Muy bien, nos vamos ahora nosotros al comentario de actualidad. Está todo listo y dispuesto aquí en la pantalla de Canal 21 para lo que concierne a la invitación que todos los días en este horario, a esta altura de la semana, compartimos el comentario de actualidad con nuestro director ejecutivo Claudio Máureira. Claudio, ¿qué tal? Bienvenido, muchas gracias. Gracias Juan Luis, buenas noches. 40-21-21-21 Números al azar, ¿qué quieren decir esos números? Esos números son los últimos que ha entregado la encuesta a Cadén, donde en el 40% de los electores votarían por Sebastián Piñera para presidente y un 21% lo haría con Beatriz Sánchez del Frente Amplio o con Alejandro Guillér de la nueva mayoría o de casi toda la nueva mayoría. Y el 2% estamos hablando de Carolina Goych. El 1% lo tiene Marco Antonio Minami y el 3% lo tiene José Antonio Cass, tío de Felipe Cass de Evópolis. Las cosas están más o menos claras. ¿Para quién? Para la derecha. No tiene otro candidato, hicieron su primaria. Bien peleada, bien bullada. Aquí la analizamos, ¿cierto? Tuvimos la oportunidad de entrevistar a uno de los precandidatos acá en los estudios de Canal 21. Ellos están relativamente unificados o relativamente tranquilos. ¿Por qué digo relativo? Porque en el aspecto presidencial no hay duda alguna. Todos están detrás de su abanderado presidencial, Sebastián Piñera. No así tanto en lo que es la carrera por el Senado y la Cámara de Diputados. Porque es ahí donde se dan los problemas de Chile Vamos. Evópolis está poniendo condiciones que no sean los cupos, sino que sean las personas las que determinen los mejores rostros, las mejores ideas. Y parece que esto no está funcionando en sí. Por el otro lado, la nueva mayoría, nadie sabe mucho qué está pasando porque siguen las críticas de Girardi, de Andrade y de otros tantos diciendo que Guillermo no tiene ideas, que Guillermo no tiene mano firme. Por otro lado, Marco Antonio Minami lo trató de que su flojera era la que hacía caer el proyecto de aborto, pues no había manejado bien como votaban los senadores. Le dan por todos lados a Guillermo. Guillermo no habla mucho, quiere tener un poco a veces o a rato la campaña que hizo anteriormente Michel Bachelet de mucho silencio, pues no le está resultando. Y cuando habla es muy criticado. Y eso se refleja que solamente está con un 21%. 21% que también tiene Beatriz Sánchez en el Frente Amplio. De todas maneras, una sorpresa. Una sorpresa para esta elección, pero no para el universo de votación que hemos tenido antes. Recordemos que hace dos elecciones atrás, Marco Antonio Minami irrumpió también en la papeleta y nos sorprendió a todos con un gran 20% de las preferencias. Pues bien, Beatriz Sánchez más o menos se está encauzando en eso. Pero donde está lo valorable de ella es que podría arrebatarle el segundo lugar a Alejandro Guillermo y dejar sin opciones a este senador que quiere ser independiente, pero que apoyan casi todos los partidos, la nueva mayoría. Por otro lado tenemos a el otro partido de la nueva mayoría que está solo, que es la democracia cristiana con su abanderada Carolina Goy. ¿Qué pasa con ella? No despega. Sabemos que el margen de error de este tipo de encuesta es alrededor de un 3% y ella marca un 2%, o sea, perfectamente podría estar marcando un 0%. Todos sabemos que la democracia cristiana es mucho más que un 2% o un 0%, evidentemente. ¿Qué quiere decir esto? Que ni siquiera sus partidarios o sus militantes están prefiriendo esa opción presidencial. ¿Por qué? Porque al igual que la Alianza por Chile, la nueva mayoría donde tiene sus mayores trabas y sobre todo la democracia cristiana es de negociar los cubos para el Parlamento. La democracia cristiana ha llegado tanto que incluso se ha tratado de abrir a partidos más de centro-derecha o de derecha como amplitud o ciudadanos y ha ido más allá, incluso ahora trasladándose también a más a la izquierda con el PRO. Pero la verdad que este sinsentido, esta casa sin dirección que está manejando la democracia cristiana es la que le pasa la cuenta a Carolina Goych cuando ella dice yo soy de centro. Y todos los que votaron por Osandón voten por mí, que no quieren a Piñera, se está acercando más a la derecha. Pero sin embargo a la hora de votar ratifica todo lo que la extrema izquierda quiere. Es una casa sin dirección y como no tiene dirección conocida la de C y menos Carolina Goych, la tiene solo con un 2%. Los que creían que Marco Antonio Dominami con este encuentro que hace con Evo Morales iba a pasar desapercibido, no es así. Él tiene un manejo comunicacional bastante amplio. Por lo menos logró que se hablase de él, porque no estaba apareciendo en ninguna parte. Esto de ir a ofrecerle el oro y el moro a Evo Morales, por lo menos lo hace estar de nuevo en la palestra y que todos hablen de él. José Antonio Kass, bueno, un 3% que es más o menos lo que debiera estar marcando la extrema derecha. Así es el panorama que nos acerca cada vez más a noviembre. Buenas noches.